Bien, vamos a aprovechar este receso porque no se pudo realizar la conferencia para hablar del tema que se iba a dar en la conferencia de prensa esta tarde, la diputada Maureen Clark y la jefa de la oficina de la mujer acá en la Asamblea Legislativa, doña Aidea Hernández. Ellas habían presentado una acción de inconstitucionalidad por un fallo del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a la paridad en las elecciones nacionales, con lo que respecta a la política nacional para darle mayor participación a la mujer, interpretación que ha sido cuestionada en varias oportunidades por ellas dos y que ahora les han dado la razón. Muy buenas tardes, doña Maureen, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, es un gusto siempre compartir sobre todo lo que estamos haciendo y tratando de caminar en cuanto a la participación política de las mujeres. Doña Maureen, cuéntenos un poquito del antecedente de este recurso y de la resolución que ustedes tienen ahora en manos. El Tribunal Supremo de Elecciones, desde la modificación del código en el 2009, el código electoral, para las elecciones del 2010 se le hicieron varios planteamientos por parte de diferentes partidos en cuanto a cómo sería el establecimiento de la paridad y de la alternancia en función de la equidad de género que había sido introducido en el código. En ese sentido, el tribunal en el 2010 y en cinco ocasiones después de él, estableció que las normas del artículo 12 y el artículo 52 lo que establecía era la paridad, la alternancia dentro del código, pero que eso no implicaba que se diera la paridad horizontal, en el sentido de que en las totalidades se tuviera que dar la paridad. En ese sentido, reiteradamente, el tribunal lo que hacía era hacer eco de esa decisión, que esa resolución del 2010 y nosotros creemos y siempre lo creímos que esos dos artículos eran muy claros. En el 2 se incluye toda la materia de equidad de género y se instruye a los partidos o se norma al respecto para que los partidos generen los mecanismos necesarios para que se plasme en los procesos electorales la equidad de género. Y considerándolo incluso más allá como derechos humanos, que en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, como es parte de sus derechos, tienen que encontrar respuesta equitativamente en los procesos electorales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la sala? La sala dice en este momento que efectivamente, que el código, eso es lo que establece, tanto la alternancia como la paridad y que eso tiene que ser en todas las estructuras de los partidos. Y entonces, anula las cinco resoluciones que había emitido el Tribunal Supremo de Elecciones y dice, tiene que haber paridad. Pero eso sí, como ya se dieron los procesos para las próximas elecciones municipales, entonces no se quieren afectar derechos adquiridos y esto se va a aplicar a partir del 2018. ¿Eso quiere decir, doña Mauren, que el proyecto de ley que ustedes tenían ya lo pueden dejar de lado, pueden dejar de luchar esa parte y que ya los partidos se ven obligados a hacer esa alternancia en las papeletas? Hombre-mujer, hombre-mujer. Bueno, lo de la alternancia ya estaba. Lo que estamos hablando es la paridad en las totalidades. Eso quiere decir que si son, el mejor ejemplo, si son 81 cantones, tiene que haber 40 y 41, ya sea de hombres o mujeres como candidatos encabezando. Estamos hablando de los encabezamientos. Encabezamientos, claro. ¿Para qué se dé en las totalidades de los números? Si estamos hablando de 2.350 puestos, pues la mitad deben ser hombres y la mitad mujeres. Somos la mitad de la población y en ese sentido hasta somos más electoras. Las mujeres eligen más. En ese sentido, entonces, lo que viene a dar justicia, a decir salomónicamente paridad en todo sentido, paridad y por lo tanto se deja sin efecto todo lo que se había venido diciendo de que no. Y para el futuro, para el 2018 ya tiene que venir y las próximas municipales también después, para adelante. Ahora entonces pedirle a las mujeres que participen. Por supuesto, en este sentido, por supuesto que los partidos tienen que cumplir con lo que dice el código en cuanto a capacitación y empoderamiento y yo creo que no solo de mujeres, también de hombres, porque yo sí creo y lo he reiterado en todas las ocasiones posibles, al hombre hay que empoderarlo para que acepte también que van a haber mujeres y que tiene que haber respeto, que tiene que haber y que existen los mismos derechos y tienen que existir las mismas oportunidades. Y sobre todo aprender al ejercicio político conscientemente y sabiendo que van a haber mujeres y que por lo tanto tiene que haber un respeto, tiene que haber de todo. ¿En el tema de paridad, en lo que es la política, les queda algo todavía, doña Mabren, por luchar? Siempre hay algo, siempre hay algo creo yo y el hecho de que, yo lo sé, ahora viene, después de este fallo de la sala, vienen los partidos, tienen que sentarse a analizar ahora qué tienen que hacer, tiene que generar normativa. Además, yo sí creo que hace falta la ley, tal vez no tan urgente como la queríamos, pero sí debería el marco normativo ser así, así de claro, así de claro, aunque ya lo decía el código, pero para los que quieren interpretaciones, verdad, vale cualquier cosa. Entonces aquí ya está en plenario, el proyecto está en plenario de hace rato. Bueno, ya tendría la venia, prácticamente ya no hay nada que decir. Es que ya tendría que ser, ya es una obligación, antes era una posibilidad, ahora es una obligación, porque entonces ahora sí, después de esto, los partidos van a tener que generar reglamentos, establecer cómo va a darse, y en eso sí estoy de acuerdo con el tribunal, de que los partidos van a tener que decir cómo se va a hacer. Perfecto, muchísimas gracias doña Mabren, le felicitamos por este triunfo para las mujeres, y nosotros esperamos a que reinicie la sesión. Gracias, buenas tardes.